Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión, en la sección de truquillos tejeriles, vamos a aprender a rematar cabos mientras tejemos. Ya sabemos que rematar los cabos al final de la labor es un rollo. Entonces, podemos hacerlo de forma que, mientras tejemos, los vamos escondiendo y ya no necesitamos rematarlos al final. Esta técnica no es invisible. Sí es invisible por el derecho de la labor, pero por el revés de la labor no se queda invisible. Entonces, yo esta técnica la recomiendo, por ejemplo, para jerseys, para cuellos, para gorros, es decir, prendas en las que el revés de la labor no se va a ver nunca. Pero, por ejemplo, para chales o bufandas en las que el revés de la labor se va a ver en algunos momentos, no lo recomiendo porque no queda muy, muy, muy limpio, ¿no? Entonces, es cómodo, pero no queda del todo invisible. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo voy a unir, voy a cambiar de color o voy a unir un nuevo ovillo porque se me ha gastado el con el que estoy tejiendo y ¿qué hago? Pues, fijaos, el primer punto lo tejo con normalidad, ¿de acuerdo? Y ahora cojo el cabo del nuevo ovillo y el cabo del antiguo ovillo y me los pongo en la mano izquierda, ¿vale? Y entonces hago como que voy a tejer el segundo punto y coloco esos dos cabos por encima de la aguja, ¿de acuerdo? Los tengo aquí detrás, los coloco por encima de la aguja y ahora tejo el punto. Hago como que tejo el punto y he hecho los cabos hacia atrás y ya saco el punto. El siguiente punto lo tejo con normalidad. Vamos a ir haciéndolo, este cabito del ovillo anterior lo he dejado demasiado corto. En los puntos pares vuelvo a montar los dos cabitos encima de la aguja. Tejo el punto, echo los cabos hacia atrás y ya saco el hilo. Voy a seguir solo con este hilo porque el otro se me ha quedado demasiado corto. El siguiente punto que es impar, como digo, lo tejo con normalidad. El siguiente, monto el hilo encima de la aguja derecha, tejo mi punto y lo he hecho hacia atrás. ¿Veis? Y así que vamos consiguiendo, pues vamos a conseguir que estos cabitos se nos vayan quedando sujetos a la misma vez que voy tejiendo. ¿Veis? Están sujetos, no están ya sueltos, que tendrían que estar sueltos aquí. Los he dividido sujetando. Por el derecho de la labor, no se ve lo más mínimo. Pero por el revés de la labor, ya veis que no queda completamente invisible. Entonces, por eso yo lo recomiendo solo para prendas en las que no se va a ver nunca el revés de la labor. Es muy cómodo este mecanismo, este sistema, porque luego no tienes que estar rematando, pero no queda del todo limpio. Pues si te ha gustado este truquillo, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!